El líder político David Ravelo habló para las noticias sobre el panfleto amenazante que circula desde hace unos días emitido presuntamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, donde también amenazan a la líder política y precandidata de la alcaldía Claudio Andrade y a un comunicador social del puerto petrolero. Ravelo habló sobre las inquietudes y requerimientos posteriores a la notificación de amenaza, mencionó la veracidad del origen del documento y pidió garantías para ejercer el derecho electoral en la ciudad. Frente al tema de seguridad, yo creo que la ciudadanía está anhelando que haya una seguridad humana para todos, sin exclusión, y la gente ve un estado de incertidumbre en los barrios. Es la verdad por todos los temas de violencia que está sucediendo. Es decir, debemos concitar no solamente la voluntad ciudadana, sino de los dirigentes sociales, políticos, gremiales, para que en un ambiente de sana, si se quiere competencia, pero sobre todo de convivencia, podamos entre todos sacar esta ciudad que amerita que se puedan resolver los problemas de la gente. Y para que haya paz tiene que haber justicia social, y para que haya justicia social tiene que haber inversión social. Finalmente envió un mensaje de rechazo a este tipo de acciones, que busca mencionar el frenar la democracia y generar un ambiente de zozobra y temor. Y para que haya inversión social tiene que haber garantía que quienes van a dirigir los destinos de la ciudad sean personas decentes que van a hacer la inversión, sobre todo para que de verdad, verdad, haya ese desarrollo y que estamos anhelando entre todos. Es decir, personas que sean garantistas en el manejo de la cosa pública en la ciudad de Barranca Bermeja. Se espera que este hecho sea esclarecido, y las actividades políticas que están organizadas para las regiones del país se realicen en completo orden y cumpliendo con el derecho a elegir y ser elegido.